¡Claro y vidente! Mirá que va, te heredé hereditario de mi familia, descendientes de Rusia y Egipto, y yo con mi sabiduría, sin que tú me digas nada, te diré tus problemas de índole familiar, laboral... Dígale, hola, cuénteme todo. ¿Le puedo pedir la cuarta de San Isidro y la quinta de Palermo para mañana, doctor? Eso le voy a pedir. Eso le voy a pedir. Que armamos la fiesta de fin de año, doctor. Claro, que me digas, ¿cómo se puede ganar la lotería de fin de año? A ver si este hijo de una gran puta lo sabe. Bien, estamos llamando a un tarotista egipcio. A ver. Profesor Ivanov. Hola. Buenas noches, señor. Sí. ¿Puedo hablar con el profesor? ¿Quién le habla? Mire, yo soy el hermano de un señor que fue atendido por ustedes, y yo quisiera ver si yo puedo ir, porque a él le fue muy bien. ¿Hola? Sí, sí, sí. A él le fue muy bien. Ajá. ¿Y yo qué tendría que hacer, señor? ¿Puedo ortener, pido una hora o voy directamente? Claro, usted tendría que arrasar algún turno. ¿Para cuándo quisiera turno? Claro. ¿Usted desde qué hora atienden? De lunes a sábado. Disculpe, perdón. De lunes a domingo. Ah. De nueve a veinte horas. Ah, entonces sí, puedo tener. Sí. Claro, yo voy a mirar mi agenda, que no la tengo conmigo, pero lo voy a volver a llamar mañana, para conseguir una hora. No hay ningún problema. Ahora, claro, ahora yo le puedo anticipar, señor, el motivo, porque el problema mío, que en las relaciones sexuales, estoy muy anulado. Bueno, ¿eso lo pueden arreglar? ¿En la relación sexual? Claro. Yo, cada vez que estoy haciendo el amor, señor, se lo digo con toda franqueza. Sí, sí. Muchas veces he tenido diarrea en el momento de la relación. Ajá. Y, imagínese, no cae bien. Claro, claro. Las mujeres se ponen allí, algunas me quieren limpiar el ano, otras me lo quieren romper, y estoy así entre una cosa y otra. Claro. Usted, señor, es tarotista también, ¿no? Eh, no, no, no. Ah, no es tarotista. ¿No hace tarot? Eh. Yo tengo un volante que dice, tarot egipcio, clarividente. Claro. Y dice, hereditario de mi familia, los trabajos no se cobran. Exactamente. Sí, pero entonces usted, ahora, ¿el tarotista está? Eh, no se encuentra en ese momento. Ah, no. Se fue a hacer unos trabajos de un agente, pero... Ah, hacen trabajos a domicilio también? No, no, no. Ah, no. A domicilio no. En ese caso que tiene usted, el profesor no hace eso. El profesor hace unión de pareja, problemas familiares, laborales y otra cosa más. Bueno, claro. Problema de pareja, este ya no es un problema, sino un problemón. Claro. Imagínese, señor. Llega el momento del éxtasis y junto con el orgasmo, una cagada, no queda bien. Claro, claro. El acto sexual. Ahora, el tarotista no está. Yo creo, yo creo... A mí me da la impresión, porque una vez yo lo llamé a usted por un asunto de mi hermano, y me dijo... Hablé con usted y me dio la impresión que usted era el tarotista. No, 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 nada que ver. ¿No? ¿Usted no tira las cartas? Yo no. ¿En el correo tampoco? No, 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 no. Bueno. Yo voy a volver a llamar mañana... Bueno, directamente habla con el profesor. Sí. Usted, señor, no es argentino, ¿no? ¿Cómo? Usted no es argentino. Yo soy argentino. ¿Por qué me lo dice? No, tiene una pronunciación, parecería más bien de cordobés. ¿Cordobés? Sí. ¿Pero usted es argentino? No, 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 yo sí soy argentino. ¿Ha estado mucho tiempo fuera del país? ¿Cómo? ¿Ha estado fuera del país? No, no, no. Muy pocas veces salí del país y... Caramba. Bueno, fui de ocasiones. Caramba. Bueno, señor, usted es muy amable. Dígale al profesor Ivanov... Sí. ...que lo llamó Chamuti. ¿Chamuti? Sí, Chamuti. No hay ningún problema. Que lo va a volver a llamar mañana para conseguir un turno. Bueno, bueno. Señor, la calle Tonelero, ¿dónde es? La calle Tonelero es a tres cuadras de Rivadavia. Ajá. Claro, tres cuadras viniendo de qué lado, señor? Si yo voy por la vereda de enfrente, ¿son menos cuadra o más cuadra? Es lo mismo. Ah, lo mismo. Pero está a tres cuadras al 10.900. Bueno. Yo le agradezco mucho, señor, y ojalá pueda llegar allí sin necesidad de reducirme y rebajarme para llegar hasta el lugar de rodillas. No hay ningún problema. Adiós, señor. Adiós. 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 Adiós.